Si no has visto este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Por un error se revela el nombre real de la película de John Wick 4. Y es que desde que se anunció la película había total hermetismo, no se sabía casi nada. Sin embargo, un doble de riesgo tuvo un descuido terrible para la producción. Y no solamente reveló que ya terminaron de filmarla, sino que accidentalmente revela el título de la película. Él tranquilamente compartió una selfie junto a Keanu Reeves, pero la segunda foto del post muestra una bolsa con el logo de la película. Y esta es la que revela el título de la entrega, porque está claro que la bolsa es parte de los regalos que la producción entregó al elenco. Así que la película se llamará John Wick 4 Hanakure. Tengo entendido que este término japonés se vincula al libro de los samurái. La frase puede significar a la sombra de las hojas o hojas ocultas. Este libro nos describe el camino de los samuráis. Y esto deja en claro que existen paralelismos con la franquicia de John Wick. Al igual que los samuráis, los asesinos de estas películas tienen un código que seguir. Y si alguien se desvía del camino, está sujeto a un castigo extremo. Es posible que John Wick 4 pues profundice en esas similitudes, explorando aún más el camino del asesino a sueldo. Este tipo de noticias nunca son agradables, pero fallece Dean Stockwell. Muchos de nosotros lo recordamos como el almirante Albert Alcalavisi, el oficial de Marina Mujeriego que vestía ropa extravagante y fumaba puros y consultaba sigue en la serie de televisión de Viajeros en el Tiempo. El mejor amigo del Dr. Sam Beckett. Él murió este domingo a sus 85 años por causas naturales. Su representante dio a conocer que murió mientras dormía. Él también se destacó por aparecer en la serie de Battlestar Galactica. Y como era de esperarse, Scott Bacula, quien interpretó al Dr. Sam Beckett en la serie, le rindió un tributo a su amigo. A través de un extenso comunicado, compartió anécdotas que reflejan la clase de persona que él era. Y sobre todo resaltó que Dean amaba interpretar al personaje de Al, y termina diciendo que lo amaba mucho y que fue un honor conocerlo. ¿Qué les parece si en forma de tributo compartimos algún recuerdo que tengamos de la serie de Viajeros en el Tiempo? Curiosamente me acababan de preguntar si esta serie iba a regresar en algún momento. Lo único que sé es que hace unos meses Bacula dijo en el podcast de Bob Saget que había conversaciones muy significativas. Pero hasta el momento no se ha sabido el resultado de esas conversaciones, y no se sabe si el reboot sigue adelante. Y bueno, pues el show debe de continuar, así que cambiemos de tema. La serie japonesa de Alice in Wonderland ha vuelto, y aunque inicialmente no haya ganado tanta popularidad como El Juego del Calamar, se ha convertido en una de las series más populares de Netflix un año después de su estreno, gracias al boom de la serie coreana. Y es que al terminar El Juego del Calamar, Netflix te la sugería para verla inmediatamente, y eso multiplicó sus visualizaciones. Para aquellos que no la conozcan, esta serie adapta el anime del mismo nombre. Esta nos narra la historia de varios adolescentes que están atrapados en un Tokio abandonado en donde son obligados a competir en juegos. Al ganar uno de ellos se extiende la visa que tienen para seguir con vida, y una vez que se les acaba el tiempo, un rayo que cae del cielo termina con ellos. Obviamente hay similitudes con El Juego del Calamar, pero según la crítica, Alice es mejor que Squid Game, tanto en el desarrollo de las tramas como en el diseño de producción de la serie. De hecho, el manga original de Alice in Borderland fue una inspiración principal para el creador del Juego del Calamar, junto con el manga de Battle Royale. Si eres fan de la serie te va a alegrar saber que va a haber una segunda temporada. El anuncio se da a través de un breve videoclip en el que vemos a Kento Yamazaki y a Tao Tishushiya, mientras anuncian que la filmación del programa ya está en marcha. Y aunque esté escrito en japonés en la esquina superior izquierda de la pantalla, confirma que se va a lanzar hasta diciembre del próximo año. De igual forma ya es oficial que El Juego del Calamar también va a tener una segunda temporada. Parece que a la producción de esta serie le dolió perder su corona, porque el estreno de Arkane, que es la serie basada en el lore de League of Legends, ya obtuvo las vistas para colocarse en el primer lugar de los más vistos en Netflix, y pues le quitó su lugar a la serie surcoreana. Y poco después se da el anuncio de Alice in Borderland, cuando Don Hyu le dijo al USA Today que sí va a haber una segunda temporada. Y resignado dice que el éxito de la serie pues se ha creado una gran demanda por la segunda temporada, y que en pocas palabras pues lo han puesto con la espada a la pared, así que no le dejaron alternativa, por lo tanto sí va a haber una segunda temporada. Pero eso sí agregó que por el momento apenas está en el proceso de la planeación, así que es muy pronto para decir cuándo y cómo sucederá. Pero prometió que Key Home volverá, y que va a ser algo por el mundo. Por supuesto esto genera un poco de miedo entre los fans, porque temen que la segunda temporada sea un producto inferior. Lo que sí es seguro es que va a ser muy diferente. Juan Don escribió y dirigió todos y cada uno de los episodios que vimos en la serie, y se tardó muchísimos años para poder sacarla, y reconoció que eso es mucho trabajo para una persona. De hecho anteriormente declaró que le resulta un tanto cansado pensar en todo el trabajo que implica la segunda temporada, por lo que en esta ocasión no quiere hacerlo solo, y piensa en formar una mesa de escritores para sacarla adelante. Y cuando esto pasa pues sabemos que implica la mezcla de una variedad de estilos de guionistas. Pero de igual manera la esperamos con ansias, y aunque no nos reveló nada de la trama si espolió que Key Home va a intentar derrocar a los VIPs. Ahora dime si eres Team Juego del Calamar o de Alice in Borderlands. Pero aquí no termina la cosa, porque Netflix lanzó el trailer de la segunda temporada del anime de Ultraman. Por cierto, todos estos anuncios son parte de la celebración del Día del Anime en Netflix. Así que prepárate porque esto es solamente la punta del iceberg. Pero regresando a la nota, si jamás has visto el anime de Ultraman de Netflix, tengo que decirte que esta serie ignoró las otras secuelas de la franquicia, y estableció su propia continuidad, que sirve como una secuela directa del programa live action de televisión de los años 60. Aquí el Ultraman original ahora es mayor. Es el padre de un hijo adolescente. Cuando los monstruos gigantes regresan una vez más para atacar la Tierra, su hijo se ve obligado a asumir el legado de su padre, y se convierte en el nuevo anfitrón de Ultraman. Y lo más emocionante de este avance es que nos muestra los seis Ultra Brothers. Así que como puedes ver, se están adentrando al lore de Ultraman. También tuvimos nuestro primer vistazo a la película live action de Gundam, y es el arte conceptual que ves en pantalla. Recordemos que la película va a ser dirigida por Jordan Bud Roberts, él dirigió la película de la Isla Calavera, y Brian Kibahan nos va a escribir el guión. Y entre sus trabajos más importantes, encontramos los cómics de Y, El Último Hombre, Ex Máquina, Runaways, Los Leones de Bagdad y The Private Eight y Saga. Fuera de esto, no hay más detalles. Otro de los grandes anuncios es que la serie live action de One Piece ya tiene a sus actores. Netflix compartió un breve video en el que presenta al elenco principal, y la verdad es que las caras son toda una sorpresa. De esta manera nos enteramos que Iñaki Godoy va a ser Luffy, que Makenju va a interpretar a Zoro, que Emily Roth va a encarnar a Nami, que Jacob Romero Gibson va a ser Usopp, y Taz Skylar será Sanji. Quiero resaltar que Iñaki Godoy, el actor que interpreta a Luffy, es mexicano. Quizás recuerdes que salió en Quién mató a Zara. Por cierto, Ichidora, el creador de One Piece, dijo que todavía les va a tomar un tiempo, así que no esperen ver la serie el próximo año. Porque resalta que no es algo sencillo cuando se trabaja con gente de distintas culturas, pero cree que esa mezcla va a hacer que la serie sea algo especial. Y comentó que por ahora solamente pueden anunciar al elenco principal, y aseguró que tenían que hacerlo porque si no, se iba a filtrar. Y agregó que se decidieron por este elenco después de hablarlo con gente por todo el mundo, y termina diciendo que estos son nuestros piratas. Y vuelve a reiterar que aún hará falta algo más de tiempo para completar este proyecto, pero que van a seguir esforzándose al máximo para traernos algo que podamos disfrutar. Por el momento es toda la información. Y en el universo de superhéroes en los últimos días, Spider-Man No Way Home ha sido una montaña rusa de emociones, porque está levantando muchísimo el hype, y Marvel Studios ya no puede parar lo que está pasando. Así que en los próximos días y semanas estaremos escuchando muchísimas cosas, porque Tom Holland ya comenzó a promocionar la película. Y en esta ocasión le dijo a la revista The Total Film, que la película reúne a tres generaciones. Obviamente esas generaciones son las de Sam Raimi, las películas de Amazing Spider-Man y las cintas de Holland. Y agregó que ahora todas van a vivir bajo un mismo universo. Pero ojo, él se refiere a los villanos. No está hablando de Garfield ni de Maguire. De hecho Tom insiste que Tobey Maguire y Andrew Garfield no van a aparecer en Spider-Man sin camino a casa. El detalle es que los comentarios de Tom surgen en medio de la polémica, por estas supuestas fotos filtradas que andan circulando por todas partes y que están volviendo locos a todos por el internet. Porque las imágenes confirman la aparición de tres personajes claves en la película. Pues como lo dije, Holland salió a calmar los ánimos y ofreció algunas cosas oficiales, pero en vez de calmar las cosas hagan de cuenta que le echó más gasolina al fuego. Porque él dijo y lo cito, fue interesante que estos chicos entraran, porque tienen cierta propiedad sobre Spider-Man y estoy hablando de Alfred, Jamie y esos chicos. Obviamente la gente se estaba preguntando ¿Quiénes son esos chicos? ¿A quién se refiere? Lamentablemente para sepultar cualquier malentendido, reiteró que Tobey Maguire y Andrew Garfield no van a aparecer y asegura que es el momento en que la gente lo crea. Y concluyó diciendo que le fue muy emocionante ver al Dr. Oak y al resto de los personajes que regresan. Porque va a ser un gran momento en la historia del cine porque son tres generaciones que se unen. Todo parece indicar que se refiere a los villanos. Recordemos que está claro que el Duende Verde va a salir en la película y pasa es casi un hecho de que va a salir Sandman. Así que ahí tienen quiénes son esos chicos. Sí que esto podría ser desalentador, pero desde ayer andan circulando varias imágenes que confirman que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Charlie Cox van a aparecer junto a Tom Holland. Vamos a entrar a territorio de spoilers, así que ya sabes qué hacer. Brinca al minuto que aparece en pantalla o continúa bajo tu propia responsabilidad. Pero decidete ya porque voy a continuar. No voy a mostrar las imágenes porque si son verdaderas podría meterme en problemas. Además sé que muchos de ustedes adelantan el video y si pusiera las imágenes, pues es como si escucharan el spoiler. Y con esta advertencia pues no hay peligro. Pero no se preocupen porque sí las voy a describir. En la primera foto que fue compartida por muchos medios especializados en los Estados Unidos muestra a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland en lo que parece ser una cubierta de una embarcación. Todos ellos están vestidos con sus trajes de superhéroes característicos. Y la segunda imagen cuenta con cuatro personajes. Se trata de una escena dentro de lo que parece ser el departamento de la tía May. Ahí vemos a Peter, a Happy y a la tía May junto a Charlie Cox. Él sale con sus lentes y su bastón característico, por lo tanto es obvio que es Matt Murdock. Recordemos que no hace mucho Holland confirmó que la película tendrá una escena en donde un personaje hablaría con ellos sobre lo que significa ser un héroe. Bueno, pues parece que está la escena a la que se refería. Sin embargo, la calidad de las imágenes es deficiente y pues su autenticidad no ha sido confirmada. Y aunque algunos dicen que ya fueron confirmadas por Sony, la verdad es que no se sabe. Y por el momento, cuando menos hasta que grabé el video, seguía la polémica sobre si son o no verdaderas. Pero aunque no lo sean, Holland dijo que la película nos va a volar la cabeza. Y asegura que va a ser una historia conmovedora, pero al mismo tiempo oscura. Gracias por quedarte al final del video. Ya ha llegado el momento de invoquear a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con Spider-Man. Tenemos que saber si esas imágenes filtradas son reales. Necesitamos saberlo. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. ¿Las imágenes supuestamente filtradas de Spider-Man No Way Home son ciertas? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es Mis fuentes me dicen que no. Ok. Así que, bueno, cuando menos no me spoileé el momento si es que existe. Así que, bueno, eso ya es ganancia. Porque yo vivo spoileándome todo. Llego a las películas y ya lo sé todo. Pero bueno, si ese es el precio que tengo que pagar para venir a informarte, con mucho gusto lo hago. Y bueno, recuerda que en este canal siempre hay noticias. Y en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen el canal se suscriban a él. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!